Este es el momento en que Tatiana Cloutier abraza a Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera. El abrazo se dio después de que Cloutier renunciara a su cargo en la Secretaría de Economía. El momento causó polémica entre reporteros y en las redes sociales, y López Obrador aseguró que esto no fue más que una mala interpretación. Y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y estaba muy sensible. Para Tatiana, que la quiero mucho. No la fue el gobierno, no le pidió usted la denuncia. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? Sí, no me había dado cuenta. Ah, pues ya lo vi, ya se ve. Sí, van a inventar todo, o sea, es que…